El agónico gol de Auche con el que Racing se metió en la final del trofeo de campeón. El Domonio anotó el 3-2 final a falta de 3 minutos para que termine el tiempo suplementario y la Academia jugará contra Boca el domingo. En un partido que tuvo de todos, Racing derrotó 3-2 a Tigre en tiempo suplementario. Se clasificó a la final del trofeo de campeones donde enfrentará a Boca. El domingo se lo dio, el gol se lo dio que le dio la victoria a la Academia, lo marcó Gabriel Auche. Quien a falta de 3 minutos para que termine el encuentro se desmarcó, entró al área y con un cabezazo desaltó la locura de los hinchas. El agónico gol de Auche que hace que se metan los campeones. Se jugaban 12 minutos del segundo tiempo del suplemento. Cuando Joan Carbonero desbordó por la izquierda con la pelota en los pies. El colombiano enganchó, levantó la cabeza y sacó un gran centro al punto de penal. Gabriel Auche apareció en el centro del área y sin ningún tipo de oposición, metió un tremendo cabezazo para anotar el 3-2 con el que Racing se clasificó a la final del trofeo de campeones. Bueno, Auche tras la clasificación, dijo que no va a ser una revancha. Esto es otra oportunidad que tenemos después de un gran año que hicimos. Se expresó después de terminar el partido y se fueron días difíciles, pero el equipo entregó todo hasta el final. Es una característica que tuvimos a lo largo de todo el año, más allá de haber pasado por circunstancias que no deseábamos y de que hubiéramos querido seguir avanzando en esos partidos claves. Pero el fútbol es así y hay que seguir. Se disfruta mucho estar otra vez en una final. Además, Auche dijo, las críticas son las críticas. Esto es fútbol y hay que estar predispuesto para que cuando no sean las cosas, con el diario del lunes van a seguir situaciones. Obviamente cuando el análisis y las críticas son con buena intención, se aceptan. Después habrá otras que uno trata de no escucharlas, pero sinceramente fueron días difíciles para nosotros y a pesar de eso el equipo apareció y tiene un premio merecido. Por último se refirió al domingo de Fretaboca, dijo lo que pasó y ya está. No va a ser una revancha, esto es otra oportunidad que tenemos del gran año que hicimos. Hay que seguir insistiendo y no bajar los brazos. Me tocaron vivir momentos muy malos en el club, pelear campeonatos hasta el final. Es algo muy lindo, finalizó diciendo eso. Auche que le dio el pase a la final. Bueno, hablando de final, cuáles son todas las finales que jugó Racing desde el 2014. Desde este que venció, lo cual será la quinta final que la academia enfrentará desde el 2014, cuando ganó un torneo de transición. Todas las finales son Copa Bicentenario, que derrotó 1-0 ante Lanús. El 14 de agosto de 2016, en el Cilindro de Bellanero. Racing, campeón del campeonato de Primera División 2014 y el granate del campeonato de Primera División 2016. Trofeo de campeones, victoria 2-0 ante Tigre en Mar del Plata, el 14 de diciembre de 2019. Racing, campeón de la Superliga 2018-2019 y el matador de la Copa Superliga 2019. Supo de Copa Argentina, que perdió 5-0 ante River, el 4 de marzo del 2021. Racing venía de ser campeón de la Superliga 2018-2019 y el millonario de la Copa Argentina 2019. Copa de la Liga, fue derrotado 3-0 ante Colón. La KM había eliminado a Vélez en cuartos y a Boca en semifinal a ambos por penales. Racing jugó 23 finales de Copa Nacional y ganó 12 y perdió 11. Desde 1945, donde se coronó campeón de la Copa Competencia Británica. La Academia perdió 7 finales de 8 equipos. Solo pudo levantar el trofeo de campeones ante Tigre en Mar del Plata luego de ganar 2-0 en los 90 minutos. Van a sinifinal continue alto. No se odio. Todos. Vamos a repetir, vamos a Gottes diger.